¡Suscríbete al canal! 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 Lento a la ira y rico en clemencia y lealtad Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros Aunque es un pueblo de dura serviz Perdona nuestras culpas y pecados Tómanos con heredad tuya Palabra de Dios A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso Bendito eres en el templo de tu santa gloria Bendito eres sobre el trono de tu reino Bendito eres tú que sentado sobre querubines Sondeas los abismos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza por los siglos De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, hermanos, alégrense Trabajen por su perfección Anímense Tengan un mismo sentir y vivan en paz Y el Dios de amor y de la paz estará con ustedes Salúdense mutuamente con el beso santo Los saludan todos los santos La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Palabra de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, al que era y al que ha de venir Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su único Hijo Para que todo el que cree en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre Del Hijo único de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para iniciar nuestra reflexión en esta solemnidad Del Dios de nuestra fe, Padre, Hijo y Espíritu Santo Quisiera que juntos con la imaginación Hiciéramos una composición del lugar Imaginemos que estamos por primera vez frente al mar Que estamos en una de sus orillas Y estamos contemplando su inmensidad y su hermosura Llenos de perplejidad y de asombro Y al lado y lado nuestro hay dos personas A un lado tenemos a un ingeniero marítimo Que ha tenido la capacidad de conocer las aguas de ese mar Un hombre que ha penetrado con la ciencia Todo lo que significan las aguas Lo que lo contienen La manera de avanzar en ellas De penetrar en ellas Y al otro lado tenemos a un humilde pescador Avanzado en años Que toda su vida ha vivido De la generosidad del mismo océano El hombre de la ciencia Es capaz de explicarnos con rigor Con toda la sistematicidad propia De quienes se dedican a lo intelectual Lo que significa el mar Mientras que el hombre sencillo Con palabras seguramente entrecortadas Nos narra la hermosura del mar Porque él ha entrado en él Porque se ha sumergido miles de veces Porque conoce el mar por experiencia Cada uno de nosotros pudiera elegir Para conocer ese abismo maravilloso Ese océano inmenso Si seguimos las explicaciones del experto O si con el hombre de la fe Del hombre de la experiencia Con el hombre que se ha metido mil veces en el agua Queremos avanzar en él Lo mismo nos puede pasar a nosotros Cuando queremos conocer por experiencia El misterio de nuestro Dios Que llamamos Trinidad Para expresarlo de alguna manera Nosotros podemos irnos A los grandes teólogos Y maestros de la fe Que con una gran elucubración Han sido capaces de penetrar el misterio Y de intentar explicarlo Con un lenguaje humano Dejando claro que el hombre Nunca podrá entrar en el misterio de Dios Con la sola razón Porque aunque ciertamente El hombre puede pensar a Dios Dios es una experiencia Para ser vivida O podemos elegir El camino precioso De quienes aún sin entenderlo todo Y comprenderlo todo Somos capaces de adentrarnos en el misterio Porque el misterio de Dios Es para ser amado No solamente para ser pensado Y ahí es donde yo creo Que de la mano de Jesús de Nazaret El revelador pleno del misterio trinitario Nosotros podemos conocer Comprender Y vivir El misterio de Dios En ese precioso diálogo Que hemos escuchado Entre Jesús y Nicodemo Yo creo que está la clave Jesús le habla A Nicodemo de Dios Y no le hace Ninguna exposición De las que estaba acostumbrado Este maestro De la ley israelita Que conocía Los mandamientos Del Señor Del primero Hasta el último Lo único que hace Jesús Es abrirle la intimidad De su propia experiencia Y decirle a Nicodemo Mira Tanto amó Dios al mundo Que le ha entregado A su propio hijo Para que el mundo Creyendo en él Tenga vida eterna Y se salve No ha hecho explicaciones No ha hecho teorías complicadas No le ha entregado Jesús a Nicodemo Una nueva teología Para que la contraste Con la teología tradicional De los fariseos Que fue la que él aprendió Desde joven Jesús simplemente Ha invitado a Nicodemo A que se deje alcanzar Por el amor de Dios Y a que pueda creer Que este amor del Padre Se ha revelado precisamente En él Que es el Hijo Y este amor infinito De Dios en Cristo Es una realidad En nosotros Como ya lo celebramos El domingo pasado Por la acción Del Espíritu Santo Nuestro Dios Es un misterio De amor Y comunión Nuestro Dios No es soledad No es una entidad Rara, extraña, lejana Distante Nuestro Dios Y ya lo intuía Preciosamente El autor del libro Del éxodo Es compasivo Y misericordioso Rico en clemencia Y leal Más allá De las palabras Complicadas Más allá De las expresiones Complejas De la teología La experiencia Del misterio De Dios Solamente se logra Cuando somos capaces De amar Porque Dios Consiste En estar amando Porque el misterio Que hoy celebramos Es un misterio De amor Y comunión Del Padre Y del Hijo En la unidad Del Espíritu Santo Y precisamente Por este Espíritu Santo El misterio De Dios Es para nosotros Es una realidad En nosotros Cuando somos capaces De amar Como Dios Amado Eso es lo que Nos ha dicho Jesús Por eso Termino Como empecé Cada uno Frente al océano Inmenso De Dios Decide Cual camino Sigue Si el camino Del experto Que desde la orilla Te dice Que es el mar Y como es el mar Y como funciona Pero tal vez Nunca se ha metido En él Porque no necesita Meterse Para conocerlo Al menos Intelectualmente O si sigue Las sugerencias Del pescador Que tal vez No tenga La misma Elocuencia Del otro Que es hombre De ciencia Que tal vez Nunca haya ido A la universidad Para conocer Los mares Pero que nació En el mar Conoce el mar Disfruta el mar Ha nadado En el mar Vive del mar Y por eso Por experiencia Nos puede sumergir En sus aguas Para que podamos Disfrutarlo A Dios No se llega Por la vía De la razón Únicamente A Dios Se accede Por el corazón Porque nuestro Dios Trinidad Es tan grande Que no cabe En la cabeza Del ser humano Pero se ha hecho Tan pequeño Que ha querido Caber En el corazón Nuestro Dios Es un asunto Para el corazón Amén Los invito Para que Profecemos Nuestra fe En este Dios Trinidad Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Acerquémonos Confiadamente a Dios Y ya que nos ha manifestado Plenamente Su amor salvífico Presentémosle Humildemente Nuestras oraciones Y digamos Dios de amor Escúchanos Dios de amor Escúchanos Por la iglesia Para que alimentada Por la gracia de la Trinidad Viva en la unidad Y la comunión Con Dios Y con todos los hombres Dios de amor Escúchanos Por los dirigentes políticos Para que al celebrar Hoy el día del campesino El Espíritu de Dios Los mueva a trabajar En la promoción De su estabilidad Y seguridad Dios de amor Escúchanos Por los sacerdotes Por los sacerdotes De nuestra arquidiócesis De Medellín Algunos de ellos Harán retiro espiritual Estos días Para que este tiempo De gracia Nos renueve Y nuestra respuesta Al llamado de Dios Sea cada vez Más generosa Dios de amor Escúchanos Por nosotros Para que la comunión De vida Y amor De la Santísima Trinidad Se prolongue En la vida De los que hemos celebrado Esta Eucaristía Señor Dios Unuitrino Acoge las oraciones Que confiados Te dirigimos Y ayúdanos Con tu gracia A permanecer En la fe verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Yo creo en ti Señor Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. La gloria sea a ti, Padre, Hijo de amor, y a tu Espíritu, Consolador, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre, Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la ansi gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica estas ofrendas de nuestro servicio filial y por ella, transfórmanos a nosotros en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, no una sola persona, sino tres personas distintas en un solo Dios vivo y verdadero. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia e iguales en su dignidad. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra que están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que hay en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. En medio de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te pedimos que por la fuerza del Espíritu Santo nos hagas una sola familia en el amor. Acuérdate Padre de la Iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo. Reciben tu reino a quienes al muerto y un día con la Virgen María y San José, permítenos vivir en el cielo, proclamando eternamente tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el Espíritu Santo que hemos recibido unidos a Jesucristo, el Hijo Amado, le decimos a Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y concedenos la paz para que, ayudados por tu amor, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. La paz del Señor. Nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para amar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Señor de amor, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Concédenos, Señor, asociarnos a tu misterio para sentirnos gozosos de tu divinidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Te han esperado de los tiempos mil veces prometido en los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetir sus promesas.